Por favor, hagan una sola fila y no se empude para comprar los tiquetes en la... ¡Vamos a ver! ¿Qué pasó? El año que entra de la revancha. Y yo siendo el motor con doble turbo cargador porque yo soy un gran turismo del amor para que subas en mí y manejes por donde tú quieras ir. ¡Rumba, rumba, rumba! ¿Qué pasó? Papá, se va a vergüenza ese equipo. ¡Go Giants! ¡Mira este gato! ¡Mira a ese hombre! ¡Anyway, anytime! Soy el doble de hombre que ese cabrón. Ya empezó la acción, ya llegó la castellina ¿Qué onda, Chip? ¿Qué vamos a comer ahorita? Ya, pues ya se lo sabe, el tanquito se pasó Mejor taquero del país ¿Cómo? Mejor taquero del país de aquí, de Juárez ¿Quién es? Dajomi Ha estado en países como Inglaterra, Japón Ah, Noruega Noruega, ha estado en México, ha estado en El Paso, en países diversos ¿A qué equipo le vas, Kari? Patriotas A los Patriotas, tu esposo, Alan, ¿a qué equipo le va? Gigantes ¿Y qué demonios va a pasar hoy en la noche? Vamos a dar una paliza Y a él, pues, si yo gano, le puede ir muy bien A ver, que se vea el ruido por los tacos, que se vea el ruido por los tacos La fila de los tacos está en como 45 minutos ¿Y qué importa? Y tiene detalles Vamos a la mar Donaremos, donaremos ¡Daremos, no voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Sí! 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 Menos de un minuto wey. Menos de un minuto en la llave en 10. El baile, el baile. El baile. El baile, el baile. ¡Aquí anoten, hacen dos! ¡Ganan! ¡Suspera, ¿Adónde vas? Voy a correr algo para celebrar. ¡Bien! 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 ¡Ya lo tenemos! ¡A lo digo! No lo lograste, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Cómo te sientes? ¡Visto gratis para todos! ¡Guau! 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 ¡Roberto! 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 ¡Roberto, te vas a dar! ¡Mintas que cantaban el reino a mí! ¡A los muchachos bonitos, se las cantamos aquí! Despierta, Robert, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos, la luna ya se metió A ver, un aplauso para el cumpleaños Feliz cumpleaños, yo no sé por qué le vas a San Francisco, deberían irle campeones Robert, felicidades, gracias, muchos años iguales, eh Salud, Robert, que te la pases a tu madre Yo creo que realmente tiene 41, pero me saltó Pero gracias por la invitación, cada año ha superado las expectativas Muchas felicidades, Roberto, te lo sigas pasando muy bien Ojalá y estos días te la pases en familia y se sigan repitiendo Muchas felicidades, Roberto Feliz este año, Roberto, te quiero mucho y que la pases a tu favor Muchas felicidades, dártela suave y esperemos que se repite el año próximo año Muchas felicidades, mi Robert, espero que sigas cumpliendo mucho más Muchas felicidades y que te la pases muy bien Compañe, que la pases muy bien, lo mejor ahora y siempre y te queremos mucho Feliz cumpleaños, hermano A Roberto, lo mejor siempre, Dios te bendiga y que esperemos festejar el Super Bowl número 80 Como juntos, gracias Pues Roberto, ¿qué te puedo decir? Chief, feliz cumpleaños, espero que sigas haciendo estas parties que están increíbles Que sigas cumpliendo años y teniendo un chingo de éxito Felicidades, Chief Ay, pues muchísimas felicidades, que cumplan muchos pero muchos más El Robert, que cumplan muchos años más, muy suave aquí en el party del Robert, que sigue adelante Lástima que no ganó San Francisco, pero próximamente lo vamos a ver en el Super Bowl con los Cowboys Otros 40, carnalito Otros 40, a ver qué tal, ¿no? Con mucha salud, que te la pases muy bien Saludos Mi Robert, saludito, feliz cumpleaños Feliz 40 añero Que la pases muy bien Te creemos, ya sabes, güey Y arriba los 49ers No sé quién vaya a ganar, pero la fiesta está toda Felicidades, Robert ¡Sí! ¡Vale la ventana! 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 ¡Vale! Pequerito, ¿eh? Ok Feliz cumpleaños, te digo Beto Feliz cumpleaños Casi nada Robert, te queremos, eres... Uno de mis mejores cuñados, te deseo lo mejor, todas las bendiciones, te queremos mucho. Love you. Te queremos, hermano. ¿El resultado? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a mi hijo, que lo amo y que el tiempo pasó volando. Ay, yo sí, yo lloro, no. Felicidades, hijo, cerré los ojos y los abrí y ya tenías 40 años. Eso quiere decir que me quito 15. Beto, feliz cumpleaños, ya 40, felicidades. Te quiero mucho. Ándale. No, 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 me voy a llorar. Feliz cumple, papi. Lobo, hola. Papá, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Te queremos. Te queremos mucho y cuídate mucho y que cumples muchos más. 40 y mucho. Otros 40. Hijo, el amor, pues, ¿cumples 40? Quiero decirte que estoy muy contenta de ser parte de tu vida, de ya llevar 14 años acompañándote cada cumpleaños. Y, bueno, quiero desearte muchísimo más bendiciones de las que ya tienes en esta próxima década que empiezas. Que esta década sea de concluir anhelos. Y, pues, a estar muy contentos, este, a disfrutarlos mucho. Y, bueno, la ganonazo yo porque me aproximo a vivir una aventura con un cuarentón sexy, muy sexy. Entonces, estoy feliz, te amo, mi vida, te amo muchísimo y a disfrutar nuestra fiesta en nuestra vida. Te amo. Pues, me da mucho gusto estar festejando mi 40 cumpleaños viendo el Super Bowl, que es el deporte que más me gusta, en compañía de mi familia, mis hermanos, mis amigos y conviviendo aquí en un buen ambiente como siempre, viendo el Super Bowl, el deporte que más me gusta, que siempre me han apoyado. Gracias a todos y nos vemos el año que entra en el siguiente. Unas palabras para Beto. ¿Unas qué? ¿Unas palabras? Ah, te entendí, unas palomitas. Así con la cámara. Santo Dios, a ver, este... Hermano, ahora que se te empieza a dejar de parar, es que compro un Ferrari, güey, y compro una facial. Happy 40.